Sí compañeros, vamos a hacer el análisis de caso. Las integrantes del grupo número 3 son Ingrid Marcela Hernández Crespo, Ingrid Jimena Mesa Castillo, Solina Itú Pereira Miranda, quienes habla del civilizante Sánchez León. Bueno, para la introducción vemos que se trabaja un análisis a una niña llamada María, de 3 años, que es adoptada a los 11 meses, con unos síntomas de afecto y abandono. Ella, al proceso, ha tenido un desarrollo lento y hasta sus 17 meses evidenció que tenía un apego hacia la profesora en la jornada escolar. A las niñas se le hacen una serie de pruebas, incluyendo a los papás que la dan adoptivos, para así pues mirar el desarrollo del comportamiento hacia una serie de investigaciones como el lenguaje, el movimiento, el pensamiento, la conducta y las impulsiones. Bueno, en primera pregunta encontramos, expliquen qué etapa del desarrollo se encuentra la niña doladora. Aquí podemos encontrar que nos referimos a la primera infancia, que es la etapa en la que se transcurre desde el momento del nacimiento hasta la madurez de la niña. Y existen diferentes momentos que se marcan en este ritmo de los niños, tanto en las características físicas, psicológicas y sociales. Esta etapa dura, la primera infancia dura entre el primer a tres años. Bueno, también podemos encontrar las tres áreas, que es el área cognitiva, que es cuando la niña solamente piensa en ella misma, es el ámbulo egocéntrico y se le hace muy difícil pensar en las demás personas. En el área del lenguaje, la locución y la expresión verbal son más o menos palabras sueltas, que poco a poco se van formando en frases que van coagando el sentido a lo largo que la niña va creciendo. Y en el área socioemocional, en la fase que se empiezan a compartir los juguetes, los juegos, que socializan con otros niños, que están más atentos a su alrededor. En el área motora se expresan los cambios físicos de la niña, donde se intriga el aprendizaje, donde el crecimiento es un poco más despacio a las anteriores etapas, pero también se tiene muy en cuenta. Dicho esto, vemos que el desarrollo de María, la niña de tres años, es un poco lento, tanto por el abandono que ella sufre, también por el rechazo de tener unos padres nuevos así que ya estén bastante tiempo con ella, y también el problema de que no es muy pegada a su mamá, o no le está siendo muy pegada. Los dejo con mi compañera. Hola, bueno, segunda etapa de desarrollo en que se encuentra, enuncia qué áreas indica el caso que había sido afectada o limitada. Pues en mi caso fue que vi que se ha delimitado el lenguaje, en su edad fue muy lento, implicando que el área del lenguaje llamada Wernicke, que se encarga de ayudar a las funciones intelectuales superiores, y que se ubica en el módulo temporal, puede evidenciar que la niña también se frustra fácilmente al no poder lograr su objetivo. Se puede ver que en el cerebro transmite en la región subcordinal del cerebro, llamada para ventricular, a la hora de llamar la atención lo manifiesta en silencio, según se expresa socialmente estímida y retraída, y también un poco miedosa. El miedo se produce por la aníctala, que se encarga de las emociones, y se puede evidenciar que también presenta ansiedad. Eso pasa porque la corteza prefrontal se apaga, haciendo que se predomine la amígdala. Eso hace que los sentimientos sean los que predominen. Porque ella piensa que las personas de autoridad la están evaluando constantemente, lo cual lo que la hace sentir frustrada. Esto hace que se genere insatisfacción al hablar con un adulto, logrando así que se sienta en coma con las personas que no les familiarizan. También suele pasar eso con niños, para que los que para ellas son desconocidos. Por lo tanto, eso le causa mucha timidez. Por esa razón, yo creo que es la causa por la cual no se comunica o no le gusta hablar con el psicólogo. Pero realmente es por la desconfianza que le puede obtener o por la falta de interés que le tiene. Quiero hablar dos puntos muy importantes con respecto al caso de la niña. El punto tres que me corresponde es identifique qué aspectos vinculados con cada área del desarrollo de la niña, es decir, sus avances, dificultades en el área física, cognitiva y psicosocial. En el área física, los avances cuentan con una familia unida y organizada, permitiéndole sentirse segura. Dificultades, los últimos años, cambio de familias, esto puede generar temor a que suceda lo mismo nuevamente. En la parte cognitiva, los avances es ágil en motricidad fina y gruesa, adquirió los hábitos de autonomía con normalidad, es interés, alimentación, sueño y vestido. Se puede decir que es una niña independiente. Adicional, otro avance es que le prestan en el centro escolar la estimulación para su proceso de desarrollo. Entonces, tenemos ahí su colegio también prestándole este servicio. En la parte psicosocial, el avance es que cuenta con una familia que se preocupa por ella y se lo manifiesta al llevarla a consulta. Cuenta con buena salud, su madre se esmera por demostrarle que la ama. Las dificultades es que es una niña tímida, retraída, miedosa, meticulosa. Le cuesta adaptarse y se resiste al campo. Y lo que se propone en el punto cuatro, ¿qué actividades podríamos llevar a cabo para el desarrollo físico desde el juego según la etapa del desarrollo de la paciente? Jugar es lo que más hace feliz a un niño. Correr, saltar, bailar, pintar, los juegos en solitario, en grupo, los juguetes, las pinturas. Entonces, la ronda de canciones infantiles le permitirá al paciente escuchar canciones en voz de niños y empezar a cantarlas y disfrutarlas. Esto probablemente ayudará como aporte para el desarrollo de comunicación. Actividades en familia. Las actividades con niños y la familia son amplias y variadas. El libro de una actividad para hacer en casa es saltar la cuerda. Con una simple cuerda o tira de goma es posible organizar un animado juego de la comba, haciendo que la cuerda la sujeten dos personas. Y ahí, de esa manera, podemos proponer varios tipos en el juego. Una que la salte la niña sola, otra que la salte con la mamá, con el papá. Y podemos, como familia, unirnos. Para estimular su lenguaje, leer cuentos o contarles historias al niño y al mismo tiempo hacerle preguntas sencillas, invitándolo a conversar sobre el cuento, enseñándole el nombre de los objetos del entorno. Entonces, podemos jugar a nombrarlos, a identificarlos. Cuando el niño nos enseña sus dibujos, pidámosle que nos explique qué fue lo que dibujó, para que él se dé cuenta y sienta que nosotros estamos colocándole atención. Y enseñémosle las normas de la casa, conversando sobre ellas y la importancia de cumplirlas. Bueno, siento que es una pregunta supremamente interesante frente a este análisis obtenido en la unidad, donde vamos a explicar la relación social e interpersonal de una niña de tres años, donde podemos ver que M tiene una serie de comportamientos desactativos, como lo es la timidez, la introversión y el miedo que dificulta con tus pares. Además que nuestras conductas que rayan en la neurosis, como lo es el orden y la meticulosidad, las cuales son el comportamiento que no son propios de una niña de su edad, ¿por qué no son propios en una niña de esta edad? M tan solo tenía tres años de edad y ya era meticulosa, ya mantenía un orden. Cuando el conocimiento que tenemos nos da que a esta edad los niños tratan de ser desordenados, imperativos. Bueno, continuamos con las emociones que estarían presentes en la etapa del desarrollo de M. Pienso que se podría decir que es ya está en un momento en el que está experimentando las emociones autovalorativas, ya que estas se desenvuelven en la culpa, en la vergüenza, en el orgullo, y estas son reflejadas en el entorno en el que se encuentra M. Dado que en esta etapa se confrontan estándares de reglas y metas, lo que puede percibirse como un momento de rebeldía. También podemos decir que en esta etapa M tiene las capacidades cognitivas suficientes para valorar las circunstancias y intentar predecirlas. En el momento de fallar M puede sentir desilusión, la cual desemboca en forma de enojo o recelo. Ahora bien, ya para finalizar esta importante exposición, que para cada una de las integrantes de este grupo fue muy gratificante tener este aprendizaje, este conocimiento, también es importante mencionar que M manejaba también una serie de emociones que son autoreflexivas, las cuales llevaban a sentir turbación, empatía y envidia. Estas fueron desarrolladas, ya que el tipo de conducta que tenía M con sus padres y con su entorno, que era de orgullo, que era de timidez, que era de miedo, todas esas emociones, todas estas emociones se desarrollan de tal manera que confrontan, y estas reglas y arquetipos lo que puede desembocar esta rebeldía de M. Se logró evidenciar el poder observar un caso en el cual puede ocurrir en nuestra carrera profesional. Es una eficaz forma de cómo vamos a actuar a través de un caso. Me parece interesante el poder ver cómo se pueden generar nuevas actividades, nuevas estructuras o cómo pensar que se puede evidenciar en cada aspecto, de lo que hablan, a través de lo que dicen sus padres, o incluso de la forma como ella se expresa, o la forma como ella interactúa con los demás. Es importante ayudar a la persona en su desarrollo, tanto personal como su estado mental, en cual puedan lograr así construir un equilibrio, claramente dependiendo de su edad y dependiendo de su situación. Asimismo, darle una ayuda que pueda ser evidente en su vida diaria, pudiendo recopilar información que es necesaria a través de estudios y diversos autores muy importantes que a la fecha del día de hoy se siguen construyendo y se siguen valorando acerca de esos autores, como Piagen, que nos ayuda a fomentar el crecimiento personal de la persona. Gracias.